No pare, sigue, sigue Fui a la discoteca a ver si me conseguía una bella chica Mamma mia, ese día quería ligar Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado Amiga y con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Quería bailar, el disjockey puso salta Y cuando fuimos a la pista llegó el ligón del tiburón Y con él se me fue Ahí está, cruce la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, cruce la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue Mientras tanto vi otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos, bebidas y conversamos Y el vio cuore bateba por quitabas y dije que me enamoraba Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito y lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado, se la llevó de mi lado Ahí está, el tiburón Ahí está, el tiburón Se la comió el tiburón, el tiburón Ahí está, el tiburón Ahí está, el tiburón Se la comió el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de ca Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de ca Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Un poquito más suave, un poquito más suave 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 Un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro ¡Sigue, sigue, sigue, no!